Saludos amigos del Nuevo Diario, estamos aquí con Hans Polinic, uno de los jugadores de la selección chilena de tenis que acaba de ganar a la República Dominicana. Hans, ¿cómo te sientes de haber ganado al equipo dominicano en su propia casa? Bueno, estamos muy contentos, fue una linda victoria cerrar los sábados, sobre todo fue todavía mejor. Veníamos muy bien preparados y llegamos con mucha anticipación para prepararnos lo mejor posible y sentimos que el trabajo dio su fruto. ¿Qué tal ha sido el ambiente, la temperatura? ¿Algún cambio percibido? Hoy día estuvo muy caluroso porque llovió ayer y eso lo hace que esté mucho más húmedo, pero creo que estábamos todos muy bien físicamente y respondimos muy bien todos. La verdad que todos estuvieron muy bien físicamente.